Ya era agosto y el día tan esperado por Carlos estaba por llegar a la velocidad de la luz, aunque para él esto era muy lento. Experimentó tan alegremente las ganas de empezar el nuevo año, que deseaba que ella fuese el primer día de clases. Llevaba una semana soñando y ya tenía a sus parientes de vuelta y media mostrándoles los útiles escolares. La noche antes del gran día, Carlos, después de haber jugado tanto durante todo el día, se acostó y se durmió plácidamente. Pero de pronto, Carlos tuvo una pesadilla. El despertador no sonó. Y al darse cuenta, intentó prepararse lo más rápido posible. Una vez logró el distante, al empezar a recoger el camino hacia la escuela, se diría que sus pies estaban muy pesados y por más fuerza que hacía para desplazarse y bajar a la velocidad de una tortura de 300 años. Carlos despertó su exaltad. Y el montón de alegría que se le había salido hasta por los poros fue engullido por otras emociones opuestas entre sí, provocando que en más de una ocasión su rostro cambiara de expresión. Y como si desde un monte nevado muy alto tal vez hubiera arrojado una piedra colina abajo, se desató en la mente de Carlos una avalancha de preguntas. Y si me acoglamos. Y si me vinamos a un chile. Y si me vinamos a levantarme. Y si me vinamos a sacarlo. Y si me sabéis no me chiede. Al rato, después de tantas preguntas, Morpheo untó en los ojos de aquel adolescente el rocío de una dulce pesadeza en los párpados y volvió a dormirse. Al amanecer, el despertador hizo su trabajo y Carlos despertó a tiempo y empezó a alistarse. Mientras se alistaba, le invadieron dos recuerdos que lograron que su cara cambiara otra vez y Carlos se puso triste, triste, triste porque el año anterior, dos de sus amigos y compañeros de curso Pablo y Laura, dejaron de hablarle. Sucede que otro compañero de curso lo había acusado de hablar mal de ellos a sus espaldas. Ya a Carlos no le estaba agradando la idea de enfrentarse a la oscura posibilidad de llegar a la escuela el tan ansiado primer día de clases y para colmo de males el tiempo que hace unos días parecía correr tan lento ahora iba muy veloz. Carlos terminó de alistarse se despidió de sus parientes y se fue a pesar de un bravo para la escuela. Carlos iba a la escuela triste pero también iba enojado, enojado. enojado Carlos se dirigió a su escuela a dirigirse a su dulce de pronto se encontró con Pablo y Laura que muy cariñosamente le saludaron en ese momento a Carlos le invadió una alegría una alegría tan grande que se le notaba en la vida y se le notaba en la vida porque sus dos amigos del último de los de la nueva padre había sido un malo que el niño y se le notaba en la vida los mejores amigos ahora ya los estaban ahora Carlos estaba muy contento de haber regresado a la escuela y al tan esperado primer día de clases en el cual compartía con sus amigos las experiencias de mis divertidas vacaciones colorido y colorado este cuento ha empezado y recuerda no debes enfocarte en lo que está saliendo mal siempre hay una forma de darle la vuelta la felicidad no consiste en lo que pasa a nuestro alrededor sino en lo que pasa adentro fin y y y y y y